El tijuan amaneció En un traten de los verdes De las reñas lo bajaron Nomás por ser sinaloenses Que manera de ofenderlo Es al pinche comandante Le revisaron la troca De las cantas al volante Y con los ojos morados Pero les pasó otro viaje Agarró la quince norte Y pasó San Bernardino Y en Las Vegas se partió De frente de un casino Intercambiaron las trocas Cerquita de la Flamingo Y vámonos pa' Culiacán Con las plebes pariente ¡Eso! El Gerard A la vez Mi namorato querido Yo le agradezco a Malverde Por mi negocio prohibido Como cualquier sinaloense Por todas esas parrandas Y por tus lindas mujeres De Mazatlan a los mochis De Culiacana a Tijuana Se oyen quemones de llanta Va una troca bien cargada Y en las calles de Las Vegas Otra vez ya está parqueada Agarró la quince norte Y pasó San Bernardino Y en Las Vegas se partió En frente de un casino Intercambiaron las trocas Cerquita de la Flamingo 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 Intercambiaron las trocas Intercambiaron las trocas